William Montero de 70 años y quien era vendutero, murió a causa de un cartuchazo que le propinaron dos hermanos mellizos, menores de edad, y que por razones legales se omiten sus nombres, fueron entregados a las autoridades policiales del municipio de Jaina. Esos tigres no tienen valor porque no podían hacer eso, él no merecía esa muerte, no, porque era un hombre muy serio, nosotros somos un familiar muy serio. Una persona de trabajo, una persona que nunca se había metido con nadie, se levantaba por la mañana a buscar su comida y miraba la forma como él pierde su vida. La madre de los mellizos hizo este pedimento. Que si ellos hicieron eso, que paguen un beso, pero que no lo maltraten, por favor, que no me le den, por favor, porque yo sé que lo que hicieron no está bien. El diputado peledeísta, Tulio Jiménez, se pronunció ante la muerte del vendutero. Para mí es lamentable como legislador referirme a un tema como ese, y más en mi pueblo, y más dos jóvenes con 17 años mellizos, que ya van a perder lo que se llama la esencia de vivir. Según el coronel comandante de la dotación policial de Jaina, José Florentino, explicó el por qué los menores fueron entregados. Y quien les habla, le dijo aquí a mi llegada que la delincuencia no pasa. Pasó el caso y a las dos horas fueron apresados. La consternación más grande que viven los residentes de Jaina ante este crimen, es que el mismo fue para despojar al anciano William Montero, de 70 años, de la suma de 100 pesos. Desde el cuartel policial en el municipio de Jaina, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro.